Se la está pasando sensacionalmente. Estaba pidiendo la cumbia de San Puesano, amigo. ¿Qué te parece? ¡Vámonos, Recio! Ah, bueno, digo porque el maestro, acá en los cerrados... Ayer me dijiste el maestro que... Yo ni me acuerdo cómo me dijiste, amigo. ¡El maestro! Bueno, felicidades, el maestro de Chifús. Ahora me parece karateka. Me suena como karateka azteca. ¿Y eso por qué es de karateka, amigo? No entiendo. El Chifús en inglés quiere decir golpe mortal, ingeniero a los lagartos. ¡Golpe mortal es que lo está esperando ahí en Tampico! ¡Se llama la cumbia de San Puesano! ¡Todo el mundo va a ir a! ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡Maestro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, gente de la comarca de Hidalgo! ¡Suelta la pared que se defienda! ¡Monitor! ¡Elca! ¡No me lo vamos a tener maestro! ¡Pero acabo de descubrir a Matías! ¡Allá al fondo! ¡Y ese es Matías! ¡No me lo vamos a tener maestro! 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 ¡Toda la semana! ¡No me lo vamos a tener maestro! 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 Me pregunto a su hermana Me pregunto a su hermana Vamos a ver la playa Chito Grande de Fortaleza La segunda parte de bailando Playa Según Carmelo Yo pensé que ibas a faltar una dura Quédense amigo Ya me estaba listando No, no, no No le veo nada